Muy buenas noches, ¿qué tal Carlos? Y un saludo a todos los de la mesa. Encantados de tenerte aquí. Asís, nosotros nos ponemos a comprar metaneros con gas ruso, con gas procedente de los yacimientos de Yamal, en Siberia, justo cuando todo el resto de potencias hablan de que hay que estrangular financieramente a Rusia. Me imagino la gracia que le tiene que estar haciendo esto a los países que se están tomando en serio el tema de que hay que combatir a Rusia. Dos, la Unión Europea nos pide que nosotros incrementemos la capacidad de regasificar y de inyectar gas desde el sur hacia el norte creando un nuevo gasoducto. El proyecto ya estaba diseñado, estaba parado, era un proyecto de un nuevo gasoducto por la zona de Cataluña, se llama MidCat y con ese gasoducto podríamos nosotros inyectar, según los cálculos, entre el 10 y el 11% hacia el norte de la capacidad y por lo tanto reducir en ese mismo porcentaje la hiperdependencia que tiene sobre todo Alemania o las zonas norte de Europa con respecto al gas ruso. ¿Y qué es lo que hace nuestro gobierno? Teresa Rivera, con permiso de Pedro Sánchez, bloquearlo. ¿Tú entiendes algo? ¿Hay algo detrás de esto? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿De qué va la película, Asís? A ver, varias cosas en mi opinión. Bueno, un inciso solo para mi querido Cristiano Brown, que la ministra Rivera diseñe una estrategia energética es temible porque solo le guía su sectarismo y su interés personal, así que casi mejor que no haga nada. Pero dicho esto, hay dos cosas. O sea, tú sabes, Carlos, que no está viendo una estrategia de verdad a medio plazo basada en los intereses españoles. Pero en concreto, en mi opinión, es decir, comprar gas... Yo no sé qué hay detrás de que se compre un barco de, vamos, metanero, ¿no?, a Rusia. Sí, la carga. Ya, una carga entera. Ya, 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 una carga, por supuesto. No estoy seguro, aunque puedo imaginarlo. Lo que pasa es que las medidas españolas respecto a Rusia desde la invasión de Ucrania han sido medidas con la boca pequeña. Es decir, recordemos que cuando la Unión Europea habló de enviar armas y ayuda a Ucrania, España decidió no hacerlo y solo unos muy pocos días después, en fin, después de que alguien le hiciera anotar la obligación de secundar las políticas europeas y las consecuencias de no hacerlo, se convirtió el no a las armas en sí y cuanto antes mejor. Y la política de presión financiera, de sanciones financieras y económicas a Rusia, en mi opinión, están con la boca pequeña. Es decir, de alguna manera, el gobierno de España, yo creo que en sus medidas, cuando anuncia medidas en contra de Putin, ¿no?, de la guerra de Putin, no está más que hablando para consumo interno. Es decir, se han dado cuenta, eso lo hablasteis vosotros en algún programa anterior, se han dado cuenta de que la, entre comillas, la guerra de la popularidad, por supuesto, la ha ganado o la está ganando el agresor, perdón, el agredido, Ucrania, aunque sea la única batalla que esté ganando. Y, por lo tanto, esas proclamas de Sánchez son de consumo absolutamente interno. Pero si Sánchez pudiera, estaría, por supuesto, dorándole la píldora lo más posible a Putin, porque, entre otras cosas, gobierna con claros aliados objetivos del plutócatra ruso. Y, por supuesto, no descarto también que determinados tratos por debajo de la mesa, dentro del cual está el que tú estás anunciando, del que tú estás informando, tengan algo que ver con guardarse unas bajo la manga. Es decir, con no ponerse a mal con la Rusia de Putin. Fíjate, Asís, vamos a escuchar a Irene Montero cuando se estaba debatiendo y, posteriormente, cuando ella se había tomado la decisión de que se enviaban armas. ¿Hemos enviado todas las armas que podríamos? No. ¿Hemos enviado las que se nos han pedido? Sí. Si hubiésemos querido hacer un alarde, evidentemente, podríamos haber enviado más armas y, sobre todo, por lo que respecta a las ametralladoras, podríamos haber enviado armamento un poquito mejor. ¿Vale? Ahí lo vamos a dejar. Pero, bueno, independientemente de eso, hasta ahí se ha hecho. Pero, claro, medio gobierno depende de Podemos. Irene Montero salía con estas declaraciones. Pues ya saben que nosotras pensamos que el envío de armas no va a ser una herramienta eficaz y que hay que apostar todos los esfuerzos a las vías diplomáticas y al acuerdo de paz. La paz nunca se hace con el amigo, siempre se hace con el enemigo, con el adversario. Y pensamos que lo que hay que hacer es buscar y reforzar esas vías diplomáticas y de paz para conseguir el cese inmediato de la violencia, que se callen las armas y que podamos tener el cese de la vulneración de los derechos fundamentales que se está produciendo. Fíjate, Asís, que yo tengo la sensación de que, por un lado, está efectivamente que medio gobierno y, posiblemente, medio del otro medio, ¿vale? Porque, cuidado, que esta corriente prorrusa no es estrictamente o exclusivamente o monopolísticamente patrimonio de Podemos. También lo hay en el Partido Socialista. Pero, independientemente de eso, yo creo que es un combinado. Uno, lo que acabamos de ver. O sea, no quieren que Ucrania pueda legítimamente defenderse de Rusia. No quieren, no quieren. Pero luego yo estoy convencido de que entra el sectarismo ecológico. Y en el caso de Teresa Rivera es posible que sea un combinado. Ella sabe perfectamente que si establecemos o creamos un nuevo gasoducto tiene un periodo de amortización. Necesitas un periodo en el cual puedas amortizar el dinero que has invertido. ¿Y eso qué significa? Que la agenda 2030 se diluye. Porque si te has gastado el dinero en generar una infraestructura utilizable para distribuir el gas, tienes que utilizar el gas. No vas a coger actos seguidos y según se acabe la guerra digas, hemos creado un gasoducto, pero aquí paz y después, Gloria, que tenemos dinero de sobra. Claro. Lo que pasa es que eso que dices, que es así, tiene efectos a medio y largo plazo devastadores. Porque date cuenta de que las estrategias energéticas, bueno, y en general las inversiones energéticas, Carlos, tienen primero un plazo determinado de ejecución, ¿no? Que puede ser de dos años en el caso, o de algo menos en el caso de gasoductos, etcétera. Pero en el caso de una central nuclear, por ejemplo, y de otras infraestructuras, hay que hacerlo con varios años de anticipación. Entonces, lo que yo me temo, Carlos, es que si este gobierno continúa, va, digamos, a impedir y a retrasar cualquier inversión de infraestructura tecnológica vital para la España de dentro de cinco o de diez años. Y el siguiente gobierno, por entendernos, va a ser el que arree. Quiero decir que si dentro de diez años nos falta una central nuclear, o nos falta diez, no vamos a tenerlas, porque las centrales nucleares se tardan varios años en ser construidas. Y como eso, todas las infraestructuras tecnológicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que según se vaya acercando ese horizonte de la llamada, en fin, de la nefasta agenda 2030, un gobierno socialista, pues no va a decidir y a permitir inversiones. No sé si lo habéis, yo creo que lo has comentado en programas anteriores, pero es que hace cuatro meses, Carlos, hace cuatro meses se aprobó una ley en el Parlamento Español, la ley de transición energética, en la cual ni más ni menos que se prohíbe todo tipo de prospección, tanto de petrolíferas como de cualquier tipo de combustible fósil, así como prospecciones también de uranio, donde, como ya sabes mejor que yo, hay yacimientos en España. En noviembre se denegó la última solicitud de permiso que había para explotar uranio en unos yacimientos en Salamanca, efectivamente. Sí, en Ciudad Rodrigo, pero es que se ha prohibido por ley conceder ningún tipo de autorización para dichas prospecciones. Pero lo que quiero decir es que, claro, tanto incluyendo, es decir, las prospecciones como la puesta en marcha de centrales, esto necesita mucho tiempo, entonces nos vamos a encontrar con que el gobierno va retrasando esto y esto no se arregla, no se arregla con otro gobierno, no, no se arregla con otro gobierno porque las decisiones que tomas ahora... Es oportunidad perdida, sí. Claro, y además la capacidad de reacciones es lenta, quiero decir que tú ahora lo que tienes que estar diseñando, por supuesto tienes que tomar medidas a corto plazo, pero lo que estás diseñando es la capacidad energética de España dentro de 5, de 10, de 15 años y eso es lo que nos están robando. Así es, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo a todos, un saludo, buenas noches. Vamos a ir a publicidad, si os parece. Volvemos, vamos a continuar hablando de esto porque...